Para ti, ¿qué significa estar en casa? ¿Dónde estás como en ningún sitio? El edificio de Adalmar reúne las condiciones para que sea una inversión segura, porque es una opción de vida muy próxima al mar y está en una urbanización totalmente nueva a la mano del centro de la ciudad de Alicante. Mar y montaña, ¿por qué no? Apuesta por la calidad de vida. Para tomar la decisión más importante de tu vida, hace falta... Sostenibilidad. Transparencia. Innovación. Responsabilidad. MetroBasesa tiene una implantación muy importante en la comunidad valenciana y además con historia. De hecho, llevamos más de 20 años desarrollando promociones. En estos momentos tenemos 24 proyectos activos, 13 de ellos ya en comercialización, lo que representa aproximadamente 700 viviendas. MetroBasesa aporta creación de empleo y desarrollo económico de manera respetuosa y comprometida con nuestros valores corporativos. Promueve confianza. MetroBasesa. MetroBasesa. Estás en casa. MetroBasesa. Presente. MetroBasesa.